Buenísimos días mis queridos fieles, hoy traigo un tema de estos que son jugosos He estado viendo en internet, he estado mirando por youtube y veo que nadie ha hablado de este tema Es un tema a mi parecer muy importante, realmente voy de blanco porque es verano Pero si no, es un vídeo para hacerlo totalmente de negro, es un vídeo para hacerlo en luto Porque poco a poco están matando el tatuaje, están matando el tatuaje en España Imagino que si te has visto el título del vídeo, sabrás que de lo que estoy hablando es de las tintas de tatuaje Y utilizando las tintas de tatuaje lo que están haciendo es matar el tatuaje en España Seguramente que no me equivoco y sé que has llegado hasta aquí buscando qué tintas comprar, qué tintas merecen la pena Cuáles quedan brillantes, cuáles quedan opacas, cuáles son para realismo, cuáles son para tradicional Incluso alguna página que te ofrezca una oferta en algún kit completo de colores, en alguna gama completa de colores Pero no, hoy no vengo a hablaros de esto, no vengo a hablar del pigmento de las tintas, no vengo a hablar de la liquidez de las tintas No vengo a hablar cuál queda mejor, cuál queda peor, cuál entra mejor, cuál entra peor Hoy vengo a hablar de la situación detrás del mercado de las tintas, de las tintas de tatuaje en España Recalco en España porque creo que, bajo mi desconocimiento, creo que tenemos un mercado bastante diferente al resto, por ejemplo, de la comunidad europea En tema de Sudamérica desconozco cómo va Y en Estados Unidos van un poco también como al ritmo de Europa Europa excepto España Primero de todo, a modo introductorio, voy a contar la situación de la tinta en España Por si tú todavía no sabes qué es lo que pasa En España tenemos una legislación maravillosa Que lo que dice es que las tintas que se pueden utilizar en el resto de la comunidad europea En España no las podemos utilizar Porque no están homologadas por Sanidad Sanidad lo que quiere es homologar unas tintas que ellos han comprobado Que sí funcionan, que sí que funcionan bien bajo los baremos de Sanidad E importante, que han pagado una tasa, una grandísima tasa Para poder tener ese sellito de homologado para su uso en España Antes de continuar diré que la homologación de los productos de tatuaje es algo muy beneficioso Yo en ningún momento estoy en contra de estas homologaciones Cuando un material está homologado significa que ha pasado unos diferentes test de seguridad del producto Y sabemos que no vamos a tener ningún tipo de infección o reacción Que pueda ser fatal, digamos, de cara a nuestra salud A la hora de utilizar un producto, un material destinado al tatuaje ¿Cuál es el problema real de lo que ocurre en España? El problema real de lo que ocurre es que las tintas de tatuaje que están homologadas para España Son una puta mierda Son inservibles y no valen para tatuar Valen para lo que tú quieras, pero para tatuar no valen No valen para nada Y es por ello que muchas veces en las tiendas o la gente incluso que tatúa en sus casas Aunque la gente que tatúa en sus casas no tiene este problema Porque Sanidad no va a ir a timbrarte a tu casa a ver lo que estás haciendo Pero bueno, tenemos que tatuar o trabajar un poco al margen de la ley Saltándonos un poco esa regla de Solo valen estas tintas para tatuar Que son las que a mí me gustan Y son los que me han pagado la tasa El problema de estas tintas homologadas Como he dicho antes que son totalmente inservibles Es que, bueno, hasta ahora Nos exigían que la tinta fuera monodosis Es decir, un botecito para cada tatuaje Si tú tienes un tatuaje muy grande Como comprenderás, el botecito de negro Pueden ser 10 botecitos de negro Que multiplicado ya se te va a un coste de material exagerado Para no contar los tatuajes que sean full color Pongámonos, por ejemplo, una pieza de media espalda En el que tengamos que gastar 10 monodosis negras 5 monodosis rojas 4 monodosis amarillas Otras tintas verdes Azules Espera que uso el gris El blanco Si nos ponemos a sumar Nos vamos a encontrar que vamos a gastar alrededor de 50 botes de monodosis Que si multiplicamos a un precio normal de 5 euros Nos estamos gastando solamente en hacer el tatuaje en la tinta 250 euros 250 euros Ahora me vais a decir Entonces, ¿cuánto vas a cobrar ese tatuaje? Pues un tatuaje que igual podrías cobrar en 600 euros Lo vas a tener que cobrar en 6.000 euros Gracias, sanidad Gracias por hacernos el trabajo tan fácil Además, dejando a un lado el tema monodosis Ahora ya permiten que sean unos botecitos tipo dosificador de jabón Tú aprietas el botoncito y salta un poco de tinta Eso es muy divertido Pero también es un coste súper elevado a la hora de fabricar el bote Y por lo tanto sigue siendo igual de caro Por si eso no fuera poco El tema del coste Además, nos encontramos con que las tintas son excesivamente líquidas Hay muy poquita concentración de pigmento Y el pigmento que hay es una basura Por lo tanto, el negro no queda negro El rojo no queda rojo El verde no queda verde Y suma y sigue, suma y sigue, suma y sigue Para terminar de hablar de las maravillas de estas tintas homologadas Podemos decir que solo existen en España dos tintas homologadas para el tatuaje Una solo fabrica botes de tinta negra Otra solo fabrica botes de tinta color ¿Esto qué quiere decir? Como no existe una rivalidad entre ellas Nunca se va a evolucionar en las marcas Nunca se van a buscar mejores pigmentos Y vamos a seguir tatuando con esa mierda Porque ellos ya están ganando el dinero Hasta aquí, de cara a sanidad, de cara al tatuador Todo parece muy correcto Estás utilizando unas tintas que son buenísimas Porque sanidad te dice que esas tintas son lo mejor que hay Porque no provocan infecciones, no provocan alergias Parece todo muy beneficioso, entre comillas Pero ¿cuál es la realidad? La realidad es que es imposible competir con el resto de Europa en este caso ¿Por qué? Cada país tiene una legislación por sanidad propia Es decir, en Alemania lo controla la sanidad de Alemania En Francia, Francia Portugal, Portugal El problema viene cuando todas ellas, toda la comunidad europea Permite el uso de todas las tintas Quitándose la mierda de la monodosis Quitándose el botecito del spray Pero llega a España y España dice No, 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 no Estas tintas Esas tintas, las cuales funcionan en toda Europa En este país van mal Van mal Esto es como si intentas jugar a fútbol Y en lugar de 11 contra 11 te dicen No, tú tienes que jugar solo con 4 jugadores Si quieres jugar con 4, bien Si no, así son las reglas Y es por eso que una de las quejas que más suenan siempre Es ¿Por qué en el resto de Europa E incluso en el resto del mundo Todas estas tintas, todas estas gamas Se pueden utilizar? Y en España no Y la respuesta es muy sencilla Y es simplemente un gesto de manos Es por el dinero Para homologar una tinta O para homologar cualquier producto La legislación española te dice Me tienes que pagar una grandísima tasa Y de ahí yo voy a rascar todo el dinero ¿Cuál es el problema? El problema es que Productores de tinta locales O nacionales Pero a poco nivel Hay que tener en cuenta Que el tatuaje No es un arte totalmente extendido Es decir Sigue mirándote mal por la calle Sigues en el autobús Te subes y te miran mal Porque llevas tatuajes No es lo mismo La cantidad de gente Que compra mensualmente Un bote de tinta en España Que la cantidad de gente Que compra un bote de óleo en España Por lo tanto Que un productor Se meta a homologar una tinta Le puede suponer Que tenga que cerrar La tienda Él Y toda su familia Es totalmente imposible Homologar tintas A nivel monetario Porque es muy caro Por lo tanto Nunca va a haber esa rivalidad De la que he hablado antes Del tema de Mejores pigmentos Buscar una evolución En las tintas Esto Trae a la larga Unas consecuencias Directas e indirectas Para el tatuador Directas Porque el tatuador Tiene que gastar Muchísimo dinero en material Que posiblemente Además No utilice No llegue nunca a utilizar Porque si yo tengo que tener Un stock De 100 tintas negras 100 tintas rojas 100 tintas amarillas Eso hablando de tintas monodosis O tener 50 botecitos de spray negro 50 botecitos de spray rojo Al final Lo que supone es Muchísimo Gasto de dinero Que además No voy a poder recuperar Porque Mis tatuajes van a ser Muy caros Y la gente No se los va a hacer Cabe decir Que por mucho que se vendan Estas tintas homologadas También en muchas distribuidoras Se venden tintas Que no están homologadas Para su uso En el tatuaje En España Es decir Puedes comprarte tintas Que no están homologadas En España Que son para utilizar En piel sintética Puedes tatuar En piel sintética En tu casa O en piel sintética En un estudio Con tintas No homologadas Por sanidad En España ¿Se me entiende? Y de manera indirectamente También va a afectar Al mundo del tatuaje En el hecho de que Las ferias Congresos Convenciones Como la queréis llamar De tatuadores No se pueden realizar Ya que siempre está Sanidad al acecho Vigilando en la puerta A ver con qué tintas Vas a tatuar tú Tú y tú Y esas no se pueden usar Y toma esta multa para ti Y una receta para allá Conclusión Si yo para ir a una convención Tengo que pagar El stand de esa convención Además tengo que Tirar todas las tintas Que yo utilizo Para comprar otras tintas nuevas Que suelo utilizar En la convención Ya que son tintas Que a la larga No valen para nada Por lo tanto Es tinta que voy a tirar Esto lo que me va a generar Es que yo No vaya a ninguna convención Y yo no vaya a ninguna exposición Congreso o feria Ya que no voy a jugar A ese juego Y no voy a pagar Sus multas Porque ellos decidan Qué tintas son las buenas Y qué tintas son las malas Ellos no Que lo decida la cartera Así que Todo el tema de la expansión Y la integración del tatuaje En la sociedad Se ve cortada de raíz Por el tema de las tintas Y por el tema de sanidad Pero entonces Si quiero lograr Un buen tatuaje de calidad ¿Qué es lo que tengo que hacer? Si quieres un tatuaje de calidad Con unos buenos tonos Colores vibrantes Colores brillantes Que quede opaco Que quede sólido Un tatuaje que dure para siempre Que al final Es lo que se busca Un tatuaje que dure Toda tu vida por lo menos Siento decirte Que vas a tener que jugar Al margen de la ley Vas a tener que utilizar Unas tintas Que no están homologadas Para su uso en España Pero Que la comunidad europea Y la legislación De cada país De la comunidad europea Ha dicho Que son pigmentos De muy buena calidad Que no vas a tener Ningún tipo de reacción alérgica Y que su uso Está totalmente controlado Y asegurado Ya que para eso Tienen inscripciones por lote Etcétera Aunque El único inconveniente Que tienen estas tintas Es que en España No han pagado La correspondiente tasa Como he dejado entreverantes En muchísimas distribuidoras Por no decir En todas las distribuidoras Del país Podemos comprar estas Seuro tintas de tatuaje Que no valen para nada Eso sí Están homologadas O podemos encontrar Multitud de marcas De tintas no homologadas Para el uso en España De buenísima calidad Y con unas gamas Totalmente completas Pero resalto No son aptas Para el uso En el tatuaje en España Pero cuidado No implica que estas tintas No se puedan utilizar Por temas médicos Sino que no se pueden utilizar Por temas económicos Por mucho Que desde los medios Siempre estén intentando Bombardearnos Con noticias de Una alergia Una enfermedad Tintas en mal estado Etcétera Es un tema económico No es un tema médico Y para terminar No me quiero extender más Ya que además es un tema De esos que te hierve un poco la sangre La solución casi definitiva Que podríamos encontrar Al tema del tatuaje en España Sería si el apartado Sobre la legislación Del tatuaje Fuera llevado Por verdaderos conocedores Del tema del tatuaje Véanse Fabricantes de tintas Tatuadores Gerentes de tintas de tatuaje Fabricantes de máquinas Gente que realmente Vive del tatuaje Y sabe lo que está haciendo Con el tatuaje No nos encontraríamos Con políticas absurdas Como la que nos trae aquí Sanidad Donde prevalece Más el propio dinero Que la sanidad en sí Y sobre todo Donde no importa nada El bienestar de la persona Tatuada Y del tatuador De modo que El día que esto cambie Por fin podremos Normalizar el tema Del tatuaje en España Y quitarnos ese estigma De que solo llevan tatuajes Las mujeres que fuman Los delincuentes Los legionarios Y los que están en la marina Hasta entonces Cada cual Que saque sus propias conclusiones Y utilice La tinta que más se adecue A su trabajo Y sobre todo A su bolsillo Pero hasta que esto ocurra Aquí os voy a dejar Unas sugerencias de vídeo Y sobre todo Suscríbete a mi canal Si todavía no lo estás Dale like Y nos vemos En el siguiente vídeo ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal!